Carta de acompañamiento número 4 Hola, soy Yosune. ¿Qué tal estáis? Me llamo Yosune y estoy a punto de cumplir 41 años. Vivo en rentería. Tengo dos hijos, Malen de 8 y Markel de 4. Y como podéis imaginar, son el motor que me impulsa a levantarme cada día. Si hace unos cuantos años me llegan a decir que iba a tener que criar sola a mis hijos, no me lo habría creído. Pero así es la vida. Tantas veces nos salimos del camino que habíamos trazado en nuestra mente que no nos queda más remedio que abrir nuevos senderos y transitar por ellos como si fuera la mejor de las opciones. Aunque si soy sincera, en la crianza de mis hijos me acompañan mis padres. Las personas a las que se lo debo todo. No solo la vida, sino también mi día a día. Son las manos que me faltan para poder abarcar todo. La palabra de aliento que me levanta cada vez que me caigo. Y las historias favoritas de mis hijos. Son mi gran apoyo y mi puerto seguro. Me considero una persona bastante positiva. Siempre intento ver el lado bueno y soy de las que creen que todo en la vida ocurre por algún motivo. Doy a cada cosa la importancia justa que merece. También tengo bastante paciencia y me cuesta enfadarme. Y cuando lo hago, se me pasa rápido. Lo que para más de uno serán virtudes, pero para mí muchas veces se traduce en falta de carácter. Me gustaría poder estar enfadada con algunas de las personas que han pasado por mi vida, pero me niego a gastar energía en gente que no lo merece. A pesar de ser ingeniera química, me gano la vida en una panadería. Y siempre que puedo, escribo. Es mi forma de liberar la mente y dejar escapar a los pájaros que la habitan. La verdad es que mi vida es de lo más normal. Mis días van pasando entre el trabajo, los niños, la casa. Pero solo en mi mano está la posibilidad de convertir lo cotidiano en extraordinario. Que repasar las tablas de multiplicar se transforme en algo divertido. Ir por la calle inventando historias de las personas que se cruzan en nuestro camino y terminar el día los tres juntos en mi cama, imaginando a dinosaurios que conviven con hadas en nuestro país imaginario. Cuando la casa duerme y consigo tener mi ratito de paz, cierro los ojos y sueño despierta. Es verano y estamos en algún pueblecito perdido del Mediterráneo. Mientras mis hijos juegan en la orilla de una pequeña cala, yo los observo desde mi toalla, notando como el sol acaricia todo mi cuerpo. Son días de salitre en la piel y besos salados, de andar descalzos y de llevar el pelo enredado anudado en un moño. Días en los que la luz del sol le araña horas a la noche y disfrutamos del atardecer sin prisas y sin mirar el reloj. Las rutinas descansan en un cajón y remolonear por las mañanas entre las sábanas es una obligación. Ahora que ya nos conocemos, os voy a confiar un secreto. No pierdo la esperanza de que algún día encuentre a una persona que me complemente y volver a sentirme querida. Estos últimos años no han sido fáciles para mí y me ha tocado recomponerme y volver a encajar las piezas de mi vida. Con el tiempo he descubierto que he soltado un lastre muy pesado que me limitaba en muchos sentidos y es gracias a ese proceso que tengo muy claro lo que ya no tiene cabida en mi vida. En mi futuro hay una persona que me acompaña en mi vuelo, forma equipo conmigo y por supuesto tiene clarísimo que el centro de mi mundo lo ocupan mis dos personitas favoritas. No quiero despedirme sin daros las gracias por escuchar mis palabras. Ha sido un placer abriros mi corazón y que entréis en mi vida. Si con esta carta he conseguido acompañaros durante un rato, me doy por satisfecha. Un abrazo enorme desde el corazón. Yosune, desde Rentería. Las cartas de acompañamiento han sido elaboradas de manera totalmente altruista por alumnos de los talleres de escritura que imparte Itzea Sistiaga tanto en el Espacio Cultural Carlos Blanco Aguinaga en la Biblioteca Municipal de Irún como en Zuluaga Achea, en Onda Rivía y por muchas otras personas que acuden a los cursos o leen a esta escritora irunesa. Gracias a quienes lo hacéis posible porque como decía Eduardo Galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo.